Muchos me habéis preguntado cuál es el proceso para poder pintar una escultura que se ha hecho en poliestireno. Hoy os traigo este proceso paso a paso. El primer paso será empapelar y para eso utilizaremos papel de periódico o cartón para encartonar y para pegarlo en grudo o cola de papel. El segundo paso será aplicar el gotelé en tres capas, una por día, para que pueda secar bien. La primera se aplica gotelé con cola blanca para que se quede más duro y agarre más a la pieza. La segunda con gotelé puro y la tercera con gotelé con pané para que cueste menos de lijar. Y por último, lijar. Así que nada chicos, esto es todo. Espero haber resuelto la gran duda. Si aún nos queda alguna más, la podéis comentar aquí abajo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!